Desde el 23 de mayo hasta el 2 de junio vamos a celebrar el Festival de Arte Mucho Más Mayo, que este año tiene como lema el arte y el futuro de la inteligencia. Hoy, en la Junta de Gobierno hemos aprobado las bases para la convocatoria pública para que los artistas presenten los proyectos que inundarán el municipio de arte y creatividad durante ese mes. El Mucho Más Mayo es un gran acontecimiento que desde el Gobierno queremos cuidar e impulsar y por eso este año vamos a destinar más de 60.000 euros a este festival. Y así darle una oportunidad a los creadores para que manifiesten sus ideas e inquietudes. Y como decía, en esta edición vamos a generar un espacio para la reflexión y para hablar de los retos y desafíos que tenemos por delante, porque está claro que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, e incluso ya está presente en nuestras vidas y, como no puede ser de otro modo, también en el arte. En esta ocasión, el barrio invitado será el Barrio de la Concepción, que junto con el casco histórico y el ensanche serán las grandes áreas expositivas del festival. Al igual que los colegios, a donde llevaremos un programa formativo y educativo para que los más pequeños conozcan el arte y todas sus vertientes. Y como ya queda menos, las bases del Mucho Más Mayo están publicadas y puesta también en marcha toda la maquinaria creativa y artística de Cartagena. ¡Gracias!